Es que mejor dicho, estábamos aquí, te necesitamos, te necesitamos con emergencia. Acá estoy. Maribel, para nos acompañar en este momento en las tres, gracias para hablar de esas opciones diferentes, creativas, pero sobre todo con mucho amor para nuestros padres y para otras ocasiones más, porque van a ver la belleza de idea. Bienvenida. Muchas gracias, Marcia. Feliz de estar acá con ustedes, Lucero. De verdad que gracias, Maribel, por acompañarnos. Aquí vemos opciones muy lindas. Desde la hora del desayuno, puedo empezar sorprendiendo al papá con que les llegue una canasta linda, un desayuno diferente. Cuéntanos un poco acerca de este concepto que hoy traes. Bueno, te cuento que esto es algo que está muy de moda en estos momentos en la ciudad y creo que en el país. Es algo delicioso, es sorprender a las personas que queremos, sorprenderlas de cualquier forma, desde desayunos, desde refrigerios, desde algo pequeño, desde lo que tú te puedas imaginar, lo podemos hacer, lo podemos diseñar para que todo sea feliz. Bueno, ¿y todo les llega así? ¿Cómo en casa? O sea, yo les doy la dirección del papá y les llega el papá. No, es sino que me digan. Necesito sorprender a mi esposo, cumpleaños, lo necesito. Me han llamado a las 11 de la noche para el otro día y hemos resuelto la situación, afortunadamente. Ay, no, ¿qué tan trabajadora? ¿Cómo nació esta idea? Flor de Hortensia es una idea muy linda, nada que ver pues como con mi vida normal, soy psicóloga, soy docente, hago mil cosas, pero Flor de Hortensia fue pasión, pasión por la cocina, pasión por la casa, por las hijas, por todo. Sí, y entonces fuiste creando la empresa con este tipo de idea, ¿la manejas tú? Sí, llevo dos años, llevo dos años con mi negocio, muy contenta, me veo muy bien. ¿Cuál es el, así, el súper ganador? Todo. El que trae un desayuno, todo. Sí, tengo un desayuno que es estándar, es un desayuno que trae de todo, que casi que comen dos personas, pero te digo que me han llamado y me dicen, necesito uno que sea el Palacio del Colesterol y se lo tiene. Y se le tiene. Se le tiene, chicharrón, chorizo, calentado de todo lo que quieras. Y después yo les doy la tarjeta y yo, anime, visitan, porque qué. Ah, sí. Ah, ese auxilio. Auxilio. Bueno, aquí veo que traes como para enseñarnos a hacer el sánduche. Vamos a armar la canasta. Sí, vamos a hacer un sánduchito. Listo. Mira, la opción que les traigo, lo que les quiero invitar de pronto es a que también se animen a hacer cosas. La cocina también es eso, tú lo sabes, casi, casi, colegas. Animarse a hacer algo, a preparar algo en casa, a que sorprendamos también a las personas. Obviamente acá estamos para solucionar los problemas cuando no necesiten, cuando no sean tan creativos, pero que también en alguna oportunidad ellos lo puedan hacer de manera maravillosa. Porque solamente hacerlo ya les está demostrando a la otra persona lo importante que es. Total. Cuando hacemos las cosas nosotros mismos, eso ya es como un plus. Tiene su top. Sí, es como el moño del regalo, ¿sí o no? Total. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, les traigo un sánduchito que es delicioso, es muy sencillo de hacer con cosas que tenemos normalmente en la casa y es un sánduche de pollo. ¡Qué delicia! Sí, es un sánduche de pollo con manzana verde. Muy rico esa combinación. Es el combinado delicioso, ¿cierto, Marce? A mí me encanta el pollito con la crocancia de la manzana. ¿Cierto que sí? Sí. Tiene un combinado perfecto y ganado. Pan normal, el que tú quieras, el que tú prefieras, simplemente lo tenemos. Pan tajado, si tienen en la casa, el pan que ustedes están utilizando normalmente en la casa. ¿Qué salsas usamos? También, las que ustedes quieran, si hacen mayonesas caseras, que son súper sencillas de elaborar, o si tienen alguna en especial, pues, que puedan tener en la casa. Pueden tener una mayonesa y agregarle hojas de albahaca, por ejemplo, y la procesan. Tienen una mayonesa de albahaca bien, bien rica. La de mentón. Le ponen ajo y tienen una con ajo, pero buenísima. Mira, esto es queso crema con cilantro y ajo. ¿Queso crema con cilantro y ajo? Y no más. Ni siquiera tengo que hacer la mayonesa. No más. Este es un dip ganadorcísimo también que tengo y queda bien con absolutamente todo. Muy bien. Entonces, acá tenemos, lo untamos, ¿cierto? Vamos poniendo las cositas, que ya las traje, pues, como para que todos puedan mirar. La lechuga, ponemos otro poquito. Lechuguita bien lavada, bien desinfectada. Sí, bien desinfectada. Desinfectada, seca, perfecto. Para que no remoje el pan. Sí. Tenemos el queso también, queso mozarella, queso de cualquier elección que ustedes tengan en la casa. Yo les traje aquí un queso holandés, pero cualquier es delicioso. Fundido, un fundido también muy rico. Y ahí sí, las laminitas de manzana verde. Laminas de manzana verde. Sin la cáscara. Sin la cáscara. Les pueden echar un toque de limón para que no se oxiden tanto. No sé por qué esta y le apliqué, pero bueno. Es que la manzana es una cosa súper delicada. Sí, pero simplemente es eso. ¿Qué tiene este pollo que ya está cocinado y desmenuzado? Otro tipo de salsa. Normal, una salsa, pues, aderezada de mostaza, una salsa que ustedes hagan una mayonesa, con especias, que lo pueden preparar en la casa y listo. Este sándwich es supremamente rico. Para cualquier ocasión. Salen muchísimo en los refrigerios, en los desayunos. Y míralo lo sencillo y lo rápido. No tienes nada más. Le puedes colocar lo que tú quieras y lo tenemos perfectamente listo. Bueno, y veamos aquí ideas para Ancheta que veo aquí. Ah, bueno, vas a envolverlo. Vas a envolverlo. Yo lo... generalmente los ponemos que se vean bonitos. Esto ya lo consiguen en la plaza. En cualquier parte. En la mayorista, en la minorista. Donde venga el desechable lo encuentro. Exacto. Cual papel encerado lo encuentran en cualquier lugar. Simplemente lo envolvemos. Lo mismo, la cabullita. Si quieres yo te ayudo acá. Exacto. Lo mismo, la cabullita, pues, de plaza, tranquilamente. Sí. Hermoso el detalle. Absolutamente rico. Nos vamos de picnic. Ay, me encantó. Sí, es delicioso. ¿Esto es sangría o es...? Sangría. Ah, bueno. ¿Nos dejas dos ahorita? Sí. La cabulguita se... Se la perdió. Bueno, les cuento que esta semana puse en mi página, aprovecho y me hago una cuña, en mi página, que es www.lucerovilchescocina.com, la receta de la sangría original. La sangría original es con vino tinto. Sí. Entonces, si no la saben hacer, aunque aquí seguro nos vas a dar unas buenas ideas, o la quieren consultar, la pueden encontrar en mi página. Pero esta sangría es muy sencilla. Obviamente, encontramos muchas opciones también de sangría. Sí. Ahora que está en el boom de las aguas saborizadas, de las sangrías, y eso también, que es una muy buena opción, una muy sencilla que pueden elaborar en la casa es, el vino que ustedes tengan, frutas picadas, un agua, de pronto, de arándanos, un agua saborizada, o una bebida, pues, una bebida gaseosa también, que sea clara, la pueden acompañar con eso, un toque de azúcar, e inclusive un toque de ron, algunas personas le ponen ron. Para reforzarle, sí, a mí me gusta también un toquecito de brandy. Sí, de veneno. Y le refuerza, sí, porque las frutas, al ser dulces, y al perder un poquito, digamos, diluyo mucho el vino, es que no nos pierda, no nos refuerza. Total. Entonces, aquí pusiste manzana verde, Sí, puse arándanos, manzana verde, manzana madura, uvas, y yo. Y ya, y ahí podemos armar la canastica. Puedes armarla con lo que tú desees, mira, esa es una ancheta, esa trae algún licor, galletitas, trae dips, trae lo que tú quieras. Dulces también, para que después se come el dulcecito bien rico. Sí, es que salen de todo. Hay personas que no les gusta de pronto, entonces, los frutos secos, no, cámbiámela por chocolate, listo, cambiamos por chocolates. Hay opciones como para todos los gustos, siempre vamos a encontrar eso. ¿Cuál es la que le vas a dar a los televidentes? Pero la más grande, por favor. Miren pues, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver tu Instagram. Sí. ¿Te parece bien? Perfecto. Y tú decides, a ver, Instagram, y, ¿cómo es? Arroba Flor de Hortensia. Ahí se los vamos a poner. Entonces, tienen que agregarte. ¿Y qué van a hacer? Sí, ahí está la última foto que se ha etiquetado, la de las tres gracias, entonces, para que, por favor, se comenten ahí. En esta imagen, comentan, ¿y quién va a ganar? La que quiera ganarse de eso, miremos a ver, ¿qué deciden ustedes? O sea, van a ser muchas las que van a comentar. Claro. Les vamos a dar tiempo hasta qué, por hasta las cinco de la tarde, ¿qué tal gente? Hasta las cinco de la tarde, perfecto. Y luego, usted bien juiciosa, como tiene tantas cosas que hacer, como no tiene nada que hacer, no es una psicóloga, mamá y empresaria. Con ella, es una lista entre todos los que escribieron. En eso. Sí, y la rifamos. Y la rifa. Listo. Dice que se comuniquen con Telia Antioquia, que acá vamos a dejarla. Exacto. Tú la dejas aquí en el canal, nos avisas, entonces, ¿quién gana? Ya hablo con mamá. Súper la idea, sí. Me encantó el regalo, y una excelente opción, entonces, ya la que no tenía de regalo para el papá, entre rápido, Rodolfo de Hortensia. Estoy aquí. Exactamente, porque hasta las cinco de la tarde, entonces, puede participar con el sorteo de esta maravillosa ancheta. Usted queda como una reina y lista. Sí, y ya está. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, chica. Y felicitaciones, es que miren, esas son las mujeres trabajadoras. ¿Sí o no? Sí. Emprendedoras. Exacto. Como dice mi papá, la plata está hecha. La plata está hecha. Hay que hacerlo. Hay que ir por ella. Hay que ir por ella. Exactamente.